Actividades culturales y recreativas gratuitas en los espacios públicos. Tandil tuvo un fin de semana largo con diversas propuestas de actividades culturales y recreativas organizadas por el municipio de Tandil y que marcaron el inicio del calendario de espectáculos gratuitos al aire libre para la primavera y el verano. Entre el viernes y el lunes se realizaron el cierre del ciclo Tango por los Bares, la apertura de la séptima edición de música en los jardines, el Festival Rock a Rock 2014 y la primera regata de embarcaciones confeccionadas con elementos recuperados. Todas las actividades de acceso libre y gratuito contaron con el acompañamiento de miles de personas. La música ciudadana tuvo su fiesta en la esquina de 25 de mayo y 14 de julio con el cierre de la undécima edición del ciclo Tango por los Bares, con un importante escenario montado en el frente del histórico edificio del Bar Firpo, donde los 25 cantantes locales y los músicos que estuvieron a lo largo del año en las diferentes fechas del ciclo acompañaron la presentación estelar de Raúl Lavier. En esta misma jornada se inició la decimocuarta edición del Festival Rock a Rock, que reunió durante cuatro días a miles de amantes de ese género musical. El evento permitió que 50 bandas locales mostraran sus trabajos y compartieran escenario con los grupos Pork, Flema, Jóvenes Pordioseros y La Franela, que cerraron cada una de las noches. Además, el sábado por la noche comenzó la séptima edición consecutiva del ciclo Música en los Jardines del Palacio, que ofrece al público la oportunidad de presenciar espectáculos de música clásica, coral, lírica y popular, en un marco privilegiado para disfrutar del espacio público y de la producción artística con entrada libre y gratuita. En la primera de las cinco funciones que realizarán en la temporada, se presentaron Belén Majorel y Adrián López Zanabria, quienes interpretaron un variado repertorio que abarcó diversos géneros musicales con la calidad y la calidez que caracterizan a ambos artistas. Esa misma tarde se realizó en el Lago del Fuerte la primera regata de embarcaciones confeccionadas con elementos recuperados que organizaron de manera conjunta el municipio de Tandil, el Centro Náutico del Fuerte y la Escuela de Educación Secundaria Nº 16 de Cerro Leones. La novedosa iniciativa contó con la participación de 14 embarcaciones de Tandil y localidades vecinas que le pusieron colorido a una jornada de diversión y de toma de conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. El Intendente Miguel Lungui destacó, tuvimos un fin de semana increíble con gran cantidad de actividades culturales y recreativas y la presencia de un artista de gran trascendencia como lo es Raúl Lavier. Tandilenses y turistas pudieron disfrutar de espectáculos para todos los gustos y edades en un fin de semana largo para disfrutar el arte y la cultura al aire libre. Hace varios años venimos trabajando en la conformación y consolidación de una agenda cultural para el invierno y otra para la primavera y el verano. Durante los meses más fríos organizamos propuestas gratuitas en espacios cubiertos mientras que para la época más cálida hacemos eventos gratuitos en espacios públicos de la ciudad para que los tandilenses se puedan seguir apropiando de estos lugares que nos pertenecen a todos. Todas estas iniciativas están destinadas a seguir construyendo una ciudad con más integración, más educación y más convivencia, aseguró Lungui. 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 ¡Gracias!